Yeah, yeah, yo soy Fuente, si a mi si, Risa, te contentí, you know Somos los más cabrón de la Florida, pequeñas bandas la paro pa' los cajas y alías Donde tú vacaciones andamos chilling todos días No me romqué de combo que no andamos en bobería No, welcome to Miami, sin duda capital del sol Banderas en todos colores, mujeres, mucho sabor Andamos duro pa'l de rubia en el aventador Con una nota, hijueputa, fuera de control Yeah, yeah, lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros, es que estamos bien Pa' la noche está el veneno, bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh, es que tú estás bien Lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros, es que estamos bien Pa' la nota está el veneno, bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh, es que tú estás bien Y cuando lo sabes, de Miami tengo la llave Ando en un vuelo el cabrón, aquí no hace falta pasaje Siempre una puta y un blon, así me desplazo en la nave Cuando le llego a la disco, me siento como Money Me Weather Vengo a gastar un melón, siempre ando puesto pa' calentón Que llevan botella de whisky, que llevan botella de ron Seguro me robo la noche y a ti te dejan apagón Tenemos control de Miami, donde tú vacaciones cabrón Lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros, es que estamos bien Pa' la nota está el veneno, bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh, es que tú estás bien Lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros, es que estamos bien Pa' la nota está el veneno, bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh, es que tú estás bien Yeah, sea mi ciudad Yeah, yo soy fuente, yo soy fuente Dale brillo, contra el piso Yeah, de gota en fin No, 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 no Lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros Es que estamos bien Pa' la noche del veneno Bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh Es que tú estás bien Lo que molesta es que andamos bien, bien, bien Sobran mujeres, sobran carros Es que estamos bien Pa' la noche del veneno Bien, bien, bien Andamos clean, andamos fresh Es que tú estás bien